Empezamos hoy la tercera jornada de esto que hemos, como ustedes saben, lanzamos el miércoles pasado, que es el plan de capacitación para los funcionarios del cerro, pero que esta vez, lo mismo que la segunda, la anterior, que fue la de Gustavo Servino, no sólo va dirigida a los funcionarios del cerro, sino que la hacemos extensiva a muchos lugares del interior, que los tenemos por Zoom, dada la importancia que esto tiene. Nosotros, como les habíamos dicho, hemos dividido este plan de capacitación en dos tipos de competencias, capacitación en competencias transversales y competencias longitudinales. Las competencias transversales son aquellas que son totalmente indiferentes al tipo de función, de profesión, de ocupación que tiene el funcionario. Y que va dedicado específicamente a la atención humana, a la empatía, a la forma en que uno se dirige a la otra persona y a su entorno familiar. Y las competencias longitudinales que están lideradas por la licenciada Celica Borca, son aquellas en las cuales sí, esto es por sector, esto es por tipo de trabajo, entonces hay una que es para emergencia, una que es para cirugía, una que es para enfermería, pero vinculada a esterilización, farmacia, etcétera, etcétera. Ayer, por ejemplo, estuvieron reunidos con SAME 105, que va a tener una base con 5 ambulancias, para cómo va a estar protocolizado todo el sistema de traslados. Bueno, el día de hoy tenemos a Florencia Kral, a quien quiero presentarles, que va a hablarles de humanización, herramientas emocionales para el autocuidado. Florencia es abogada de profesión, es magíster en inteligencia emocional, título obtenido en Instituto Superior Europeo de Barcelona, de la Universidad Isabel de Castilla, pero además de eso, es directora de cuidados del Mides, Ministerio de Desarrollo Social. Yo le contaba hoy a Josefina que me sentí tan identificado con ella, desde hace mucho tiempo, desde el día que ella asume y dice públicamente lo mismo que digo yo siempre, no soy político, soy técnico. Ella lo reafirma permanentemente, y lo ha dicho en alguna que otra entrevista. Pero además, y por qué está hoy aquí Florencia, es que es la directora ejecutiva de la Fundación Humaniza Josefina, que ella nos va a explicar un poco mejor qué es. Pero ya les digo que Humaniza Josefina, ustedes pueden entrar en la página web directamente, y el objetivo que tiene es de brindar herramientas de mejora continua en el ámbito de la salud, en busca de una asistencia sanitaria más humanizada, y de impulsar un modelo de cuidado centrado en el paciente y en la familia. ¿Cómo surge esto? Bueno, surge de una historia muy triste. Josefina era la hija de Florencia, y ella y sus padres tomaron la decisión, luego de haber pasado un proceso muy triste y doloroso, no sólo por la enfermedad que tenía su hija Josefina, sino por cómo fueron tratados, y cómo una vez que fueron al exterior, la diferencia que hubo entre el tratamiento del exterior y aquí, pero no del punto de vista técnico, técnico profesional, sino humano. Entonces decidieron hacer esta fundación. Para mí realmente fue muy conmovedor enterarme hoy de que justamente, lamentablemente, Josefina falleció un 6 de noviembre de 2018. Es decir que para todos ustedes, que el 6 de noviembre van a estar inaugurando el Hospital del Cerro, todos vamos a compartir eso, para Florencia va a ser un día triste. A pesar de ello, ella tiene la fuerza, la interesa, de venir a colaborar en esta capacitación para todos ustedes. Por lo tanto, les pido un fuerte aplauso. Yo vine hoy a contarles, invitada por ACE, una charla de mi historia, de la resiliencia, de la historia de Josefina, y qué hicimos y cómo usamos las herramientas emocionales de esto que yo me había formado hace tantos años en esto de la resiliencia. Y compartirlas con ustedes y tratar de encontrar ese camino. Como decía el doctor Henderson, mi historia es muy triste, es muy dolorosa, pero no soy la única que ha vivido historias dolorosas. Muchas personas han vivido historias dolorosas. Y la diferencia está en nosotros de saber en qué convertimos esas historias dolorosas. Sí, en tirarnos a llorar, que ganas no nos faltan, en criticar o quejarnos, que ahí a medida que vaya hablando, ustedes van a ir viendo cómo mi cabeza iba haciendo esto, de que yo criticaba al sistema. Y cómo transformé esa crítica en una crítica constructiva y cómo encontré en el camino mucha gente que estuvo dispuesto a escuchar la crítica constructiva, que es de las primeras herramientas que uno aprende. Entonces, brevemente les cuento eso. Yo soy abocada. En el momento que Josefina fue diagnosticada, era directora jurídica de una institución financiera. Tengo otra hija, Julieta, que precisamente ayer cumplió 18 años. Y en el momento en que Josefina fue diagnosticada a sus 10 años, Julieta tenía 12. Las dos niñas sanas, por completo, íbamos una vez al año a hacernos el chequeo que nos exigía el colegio para poder hacer educación física. Y bueno, nada, 8 horas de colegio, handball, natación, inglés, todo. Y un buen día, Josefina empieza, me duele la panza, me duele la panza, me duele la panza. Vamos, le hacen, le tocan la panza. Bueno, José, no es nada, volvemos para casa. Luego ella misma empieza a sentirse un bulto. Tengo un bulto, tengo un bulto, mamá. Y un día, yo estaba dando clase, justo yo soy docente, hace muchos años que soy docente, estaba en facultad dando clase, y mi marido la lleva a la emergencia. Y ahí en la emergencia de la mutualista, le hacen ecografía, la ecografía ya era fea, le hacen tomografía, era peor, y de ahí ya queda internada. Y ahí empezó nuestro camino, nuestro tránsito oncológico, ¿no? Lo primero fue aterrizar como padres, asumir que nos digan, su hijo tiene un tumor. Y no solo tiene un tumor, sino que tiene un tumor principal con metástasis, de hígado y de pulmón. Así, todos juntos, el mismo día, en el mismo momento. Del dolor de panza, pasamos a un tumor principal de hígado, con metástasis de hígado y de pulmón. Ahí, bueno, obviamente nadie sabía lo que era, análisis de todo tipo. En el Uruguay nadie encontraba, era raro, no era un cáncer frecuente en niños, una semana entera de análisis. Y es trasladada al centro oncológico, porque obviamente la mutualista no sabía lo que hacer. Y ahí empieza nuestro peregrinar, como decía el doctor, como padres aterrizar, asumir que, bueno, que tenés que asumir que no es una gripe, ni es una muela que está cortando, y empezar a ver qué haces. Y ahí empiezan, ¿no? Las cosas familiares, las discusiones, el aterrizar. Mi marido, que la quería llevar al exterior, yo que me negaba a llevarla al exterior, porque teníamos a Julieta. Pero en ese camino, el diagnóstico que recibimos acá, lo recibimos literalmente diciéndome, disfrutala estas navidades, porque para la próxima no la vas a tener. Entonces, yo sabía que todos iban a exclamar, porque en estos cinco años, no hay persona que no haya exclamado cuando digo eso. Pero eso fue así, literal. Obviamente, en ese momento, se imaginarán que yo no pensaba ni en la inteligencia emocional, ni en nada. Yo pensaba, salvenme a mi hija, díganme lo que quieran, pero me la salvan. Y ahí empieza, bueno, me llama una maestra, en medio de esta internación, de que ya no le daban el alta, porque la estaban judiando de todo. Me llama una maestra, la maestra de inglés de Josefina, y me dice, Flor, mirá, yo sé que en este momento es muy difícil, todo el mundo te debe estar llamando para darte ideas. Yo lo único que quiero que sepas, que si en algún momento evalúan llevarla al exterior, mi papá vive en San Pablo, y cuentan con eso para lo que sea. Sacamos una consulta, sacamos una hora, mi papá se mueve, lo que sea. No te voy a molestar más, sabe que contás con eso. Lo llamé a Víctor, mi marido, y le dije, mirá, encárgate de esto, yo estoy acá con Jose internada, me están llamando, hablá vos, averigua vos. Hicimos todos los pasos, hablamos con los papás, en tres días, en tres días teníamos una segunda opinión, una consulta para llevarla a San Pablo. La llevamos a San Pablo a pesar de muchas barreras, eso empiezo, después les voy a ir comentando todo eso, que en determinado momento voy a reflejar en cómo después lo procesé, qué queremos las familias de la asistencia sanitaria. Porque en un momento me preguntaron, si vas a humanizar la salud y si queremos humanizar la salud, lo primero que le queremos preguntar es a los pacientes, qué modelo de salud quieren. Esa es la verdadera humanización. Cuando hablamos de humanización y yo voy a hablar en esta hora que voy a hablar, hora y media, todo el tiempo de que humanización es igual centrarse en las personas y centrarse en las personas, pacientes en este caso. Entonces en ese camino la llevamos a Brasil y empieza, como decía el doctor Henderson, ese camino en paralelo, todo un proceso de quimioterapias en el Uruguay, la segunda opinión, que la segunda opinión ya es diferente de cómo me la dicen. La miran, le hacen PET, bueno, todo lo que ustedes saben, que no les voy a decir porque acá todos son expertos en medicina, resonancia, PET, todo, ya tenía portacat. Y me dicen, no, no, el diagnóstico de Josefina no es sarcoma, como dicen en Uruguay, es otra cosa. Vamos a hacerle una biopsia y vamos a mandarla a Estados Unidos. Y ahí la analizan en Brasil y la analizan en Estados Unidos y era un carcinoma, no era un sarcoma. Entonces ahí empieza el tema, ¿no?, de que la segunda opinión no coincidía con la opinión de acá. Nos dicen en Brasil, miren, para esta niña en el estado en que está lo mejor es que todas las quimioterapias que va a requerir se le hagan en su país y una vez que se pase todo el protocolo que nosotros vamos a indicar, recién vamos a evaluar si vale la pena operar o no. Pero, ¿cómo me lo dijeron? La doctora, la oncóloga, me agarró de las manos, se sentó al lado mío, pasó de su escritorio a mi lado y se sentó a mi lado. Ahí rompió la primer barrera, me dio las manos y me dijo, es grave, es muy grave, pero vamos a hacer todo lo posible por salvarla. Todas las herramientas que la ciencia nos dé para poder salvarla, las vamos a pelear hasta el último momento. Y eso hicieron. Y fíjense, yo que hacía 20 años que venía hablando de comunicación y enseñándole a los alumnos de la Facultad de Derecho la comunicación con empatía, ¿cómo recibí de un médico disfrutarla estas navidades porque para la próxima no la vas a tener? Lo mismo, lo mismo, lo mismo, porque el mensaje era el mismo de otro que se sentó a mi lado, me dio las manos y me dijo, es grave, es muy grave, pero vamos a hacer todo lo posible por salvarla. Obviamente esas cosas yo las empecé a procesar después, en mi duelo, después del 6 de noviembre del 2018. Todo lo que yo viví, el hecho de que Josefina pidiera un cuaderno de quejas, Josefina pidió un cuaderno de quejas y ese fue el símbolo de la creación de esta fundación. Porque cuando la fueron a puncionar por primera vez ante la primer quimio, ella lloraba y decía, mamá, acá están todos pelados, yo me voy a pelar, entonces tengo cáncer y me voy a morir. Y lloraba, porque la iban a pinchar en el portacat. Y la enfermera le dijo, Josefina, bajame los decibeles porque yo así no puedo trabajar. ¿Hay enfermeras acá? ¿Sí? Bueno, yo les voy a contar cómo queremos que nos traten, que sin duda me crucé con muchas que nos trataron bien. Y de hecho, pasó que Josefina elegía qué enfermera quería que la tratara. Eso no puede pasar. Yo sé que es divino como pacientes tener esa predilección y encariñarnos con determinadas enfermeras y que los niños tienden a hacer eso. Pero no debería pasar. No debería pasar que un niño te pida llorando que no quiere ir a un hospital y sí quiere ir a otro. No debe pasar que un niño pida un cuaderno de quejas. Y yo me prometí que no quería que ningún niño más pidiera un cuaderno de quejas. Y en eso estamos trabajando. Y en eso estamos trabajando. Créanme que me están escuchando mucho más de lo que yo creía. Porque cuando terminé ese camino oncológico y Josefina falleció, vino el doctor Gabriel Eras a Uruguay. Y lo escuché en la televisión, fundador de Proyecto UCI con H. Lo escuché en la televisión y dije, este es el médico que quiere un paciente. Este es el médico que un padre quiere para que le traten a un hijo. Un poquito. Una sonrisa. Ejemplos de que con tan poco como decía el doctor Henderson, porque de lo que vamos a hablar hoy, créanme que no se necesita plata. Yo sé que se está invirtiendo mucho y que sale muy caro invertir en salud. Pero hay cosas que no requieren plata. Tratar bien a un paciente, darle la mano, tocarle el brazo, no requiere plata. Requiere estas herramientas que nosotros vamos a ver. Y fui, llamé al Canal 12, me moví. Bueno, acá, los que están acá adelante todos me conocen y saben que si hay algo que sé y aprendí es a golpear puertas, llamé al Canal 12, calidad de vida, miren, soy una mamá, perdí una hija con cáncer, está hablando un doctor en la televisión que quiero saber dónde lo puedo encontrar antes que se vuelva a España. Me dice, miren, en este momento está dando una charla en el hospital policial. Llega mi marido del trabajo, le digo, acompáñame al hospital policial. Al hospital policial, estás loca, hace dos años que estamos en hospital, en hospital, Uruguay, Brasil. Le digo, mira, yo voy al hospital policial a escuchar a este doctor, si querés venís y no voy sola. Y bueno, se vino cuando iba al hospital policial, nos sentamos en el fondo, escuchamos toda la charla y me decía, está buena la charla. Esto es lo que nosotros hubiéramos querido. Este es el yin y el yang de la medicina. Es el blanco y negro. Es lo que quiere un paciente, es un médico de estos que querés que te diga la mala noticia que vas a recibir de tu hijo. Entonces cuando terminó la charla me acerqué al doctor Gabriel Eras y le digo, doctor, es divino escuchar su charla, es divino ver lo que usted presenta, es divino como padre saber que hay médicos y equipos que tratan hacia sus hijos y sabe que mi hija pidió un cuaderno de quejas precisamente porque la rezongaron por llorar. Y me dice, ¿cómo? Me digo, sí, la puncionaron, lloró y en vez de calmarla tuve que calmarla yo porque la enfermera le dijo, bájame los decibeles que así no puedo trabajar. Y yo la calmé porque mantuve una de las herramientas que vamos a conversar de la inteligencia emocional que es el autocontrol. Y dije, a mí acá la única preocupación es que Josefina esté tranquila. Pelearme con la enfermera a mí no me interesa. A mí me interesa que Jose esté tranqui. Entonces yo leí la mano a Jose y le dije, Jose, tranqui, que mamá está contigo. Y entonces Josefina cuando fue a la habitación dijo, ¿me traen un cuaderno de quejas? Y acto seguido entró una nurse a rezongar y dijo, ¿quién es la niña que pidió el cuaderno de quejas? Y Jose le dijo, soy yo porque quiero hacer una lista de los que me tratan bien y una lista de los que me tratan mal. Y esa anécdota yo se la conté al doctor Gabriel Eras y él me dijo, es que eso es lo que quiere la humanización. Hace 10 años que venimos en España, porque no se crean que el primer mundo ya tiene la humanización comprada, ¿no? pelean por las mismas cosas que peleamos nosotros. Y dice, hasta que los médicos no le preguntemos a los pacientes qué modelo de salud quiere, no vamos a humanizar. Mientras sigamos los médicos allá arriba, las nurse, las enfermeras y el paciente allá abajo, no vamos a humanizar. Somos todos iguales, somos todos un equipo y el paciente tiene que decirnos qué modelo de salud quiere. Y fue así que a los tres meses me llama y me dice, te habla el doctor Gabriel Eras en abril se va a hacer el primer congreso de humanización de la asistencia sanitaria y nos gustaría que te animaras a venir a Valencia a contar tu historia, por qué Josefina pide un cuaderno de quejas y qué quieren ustedes como pacientes de la asistencia sanitaria. Me animé y fui a Valencia, ahí estaba yo, en el 2018 falleció Josefina y en abril del 2019 fui y conté que los pacientes queríamos estas cinco cosas en una presentación más grande. Todavía no hablaba yo de inteligencia emocional que queríamos eso, que lo que yo había querido en mi país y no había encontrado era confianza médico-paciente, información como paciente, empatía cuando me trataran a mí o a Josefina que me dejaran acompañarla. saben que lo único que pedía Josefina a la semana de quimioterapias era quiero ver a mi hermana y como la hermana tenía 12 años no la dejaban entrar y ella lloraba y decía quiero ver a mi hermana, que venga mi hermana acompañarme y nosotros decíamos somos los papás, nosotros autorizamos, la hermana está preparada para acompañarla. No, por protocolo no se puede porque tiene 12 años, no puede. Y comunicación, bueno, la clave de esto, la buena comunicación. Cuando yo dije esto y lo dije más crítica, en España dije, bueno, José, acá está el homenaje que mamá te hizo, no pienses que en Uruguay mamá va a poder decir estas cosas porque nadie las va a querer escuchar. Porque era una crítica, era una crítica al sistema y sigue siendo una crítica al sistema, pero no lo hice en tono de crítica, lo hice en tono de decir, quiero ayudar, yo tengo herramientas que ayudan a cambiar esto de buenas maneras. En eso vino el COVID y ahí empezó el cuidar al que cuida. Era fundamental, era fundamental darle herramientas a ustedes para que entraran encapuchados, para que vieran la muerte todos los días. Se moría la gente sin ver a sus familiares, todo eso trajo el COVID y ustedes fueron los más castigados. Y yo, que hacía 20 años que estudiaba gestión de empresas, negociación estratégica, metodología de Harvard, inteligencia emocional, todas esas yerbas que venía estudiando hacía 20 años enseñándoselas a los abogados para liderar equipos, decía, el sistema de salud necesita estas herramientas. No puede ser que el sistema de salud no cuente con estas herramientas porque son los más castigados y porque si decimos ese lema de que para que el cliente externo esté bien, tenemos que tener bien al cliente interno más que nunca en un hospital. Y ahí empieza esa idea. Vengo a Uruguay, me empiezan a invitar médicos, sociedades, sociedades médicas y yo decía, caramba, están escuchando. Los estoy criticando pero están escuchando. Y muchos me decían, es que necesitamos esas herramientas. Ahí empezó la primera acción de la fundación. Primero que nada nos pusimos a crear una fundación, que no me pregunten ni por qué creé una fundación, porque yo daba charlas nada más y de ahí a crear una fundación era... Mi marido me decía, estás loca, una fundación, eso es para los magnates norteamericanos, mirá si nosotros que somos dos laburantes nos vamos a poner a crear una fundación. Le digo, no me importa, yo no voy a parar hasta humanizar la salud, no voy a parar hasta humanizar y dejar el legado de Josefina. Si ella tuvo la valentía de pedir un cuaderno de quejas, no permitamos que ningún niño más en la salud internado tenga necesidad de pedir un cuaderno de quejas, que sea la última. Y realmente esto mostrábamos. Y yo decía, hablando, muchos me decían, queremos que nuestras enfermeras vengan a trabajar contentas. me llamaban de mutualistas, me llamaban de hospitales, me llamaban del exterior, en el exterior dimos muchas capacitaciones a países que atravesaban el COVID y centros de CTI en Perú, en Ecuador, en El Salvador, que atravesaban el COVID. En algún momento pensamos en David Alinot, herramientas, porque era duro y una de las características que me decían era eso. en tiempos normales, los equipos de salud cuentan con las familias que apoyan el duelo del que muere en un CTI. Pero en tiempos de COVID, como la familia no puede entrar, somos nosotros los que soportamos ese duelo y carga sobre nosotros, sobre nuestras emociones. Y yo sé, porque hablé con el doctor Henderson, que ustedes en el hospital del Cerro van a vivir situaciones saladas. No es una palabra académica, pero es gráfica. Son situaciones complejas, como un centro de oncología pediátrica. Es muy duro convivir con la muerte y más con la muerte de niños. Entonces, se necesitan herramientas emocionales que ayuden a los equipos de salud a convivir con eso todos los días. Y yo digo, si yo, mamá, pude convivir con el duelo de una hija, que es el dolor más grande que hay, tengo que poder compartir estas herramientas con los equipos de salud que trabajan esto día a día. Todo lo que yo venía aprendiendo, trabajo en equipo, liderazgo, todas esas competencias eran necesarias trasladárselas a los equipos de salud. Y esa fue la primera herramienta que empezó a manejar la fundación. Con mis equipos docentes, que yo venía hace muchos años trabajando, empezar a trasladar. Lo primero que hicimos fue movernos para crear la materia humanización de la asistencia sanitaria en la facultad de medicina. Y en el 2019 o 2020, la UDELAR aprobó por resolución la materia humanización de la salud para la facultad de medicina. Hace ya tres años que se está dictando en la carrera de medicina como opcional. Algún día capaz que será parte de la currícula. La otra línea de acción fue brindar herramientas a los equipos de salud y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. ¿Cuáles son esas herramientas que nos dan la resiliencia para trabajar con la gente, ser empáticos sin llevarnos el dolor con nosotros? Porque la gran respuesta a la dureza del sistema de salud es no, es que los doctores se ponen una coraza para no convivir con el dolor del paciente todos los días. Y es lógico, yo entiendo, yo entiendo que es duro convivir con la muerte de los pacientes, que es duro convivir con la muerte de niños, pero es que el oncólogo pediatra estudió para eso. Entonces, tiene que saber convivir con eso porque lo eligió. Y entonces, vaya, si tienen que tener herramientas para convivir con eso y para no perder la empatía. En una charla, me acuerdo que una estudiante me preguntó ¿cómo hacemos para lidiar con el acostumbramiento? Porque nosotros, los futuros médicos, lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a dar malas noticias, por ejemplo. En España, UCI con H capacita el equipo de trasplante de hígado de España, que es muy grande, hace muchos años que capacita a los equipos de salud en cómo dar malas noticias. Hay materias de máster que es cómo dar malas noticias. Es tunarte dar malas noticias porque el que está del otro lado se va a quebrar. ¿Y cómo haces vos para darle la mala noticia sin quebrarte y ser empático y no decirle te quedan tres meses de vida? Porque esa es la frase más común, te quedan tres meses de vida. Entonces, yo le contesté a esta alumna, yo te pido dos minutos que vos te pongas en el lugar del que recibe esa noticia. Cada vez que yo digo cómo la recibí yo y acá me pasó lo mismo y digo, disfrutala estas navidades porque para la próxima no la vas a tener, no hay quien diga, ah, bueno, se pusieron del otro lado, ¿no? Se pusieron al lado del que hubiera recibido eso. Quien me dijo eso no se puso del otro lado porque si vos te pones del otro lado no te acostumbras nunca. Entonces es incompatible el acostumbramiento con la empatía, no van de la mano. Porque si vos te acostumbras a decirle a un paciente te quedan tres meses de vida, te quedan cuatro meses de vida o disfrutala estas navidades porque para la próxima no la vas a tener, te acostumbras a decirlo y te sale bárbaro. Como yo le digo a Julieta, tómate café con leche que llegamos tarde al liceo. Ahora, si te pones del otro lado con empatía y tenés la capacidad de tener herramientas emocionales para protegerte a vos mismo y que eso no te dañe y no te lo lleves a tu casa todas las noches, entonces se puede. Y eso es lo que nos da la inteligencia emocional. Entonces, esa línea de trabajo desde el lugar de ayudar, desde el lugar de colaborar, desde el lugar de compartir, todo el mundo me preguntaba a mí ¿cómo haces para estar entera después de haber perdido un hijo? Y es verdad. No sé cómo hago para estar entera. Hago esto todos los días y fue lo que encontré para sanarme. Pero hablo un poquito y me quiebro. Pero desarrollé estas herramientas. Cuando todo el mundo me decía tenés que ir a psicólogo, tenés que ir a terapia, te va a hacer bien, yo decía esta es mi terapia. Yo tenía herramientas para encontrar mi camino en la vida. La primera herramienta de la inteligencia emocional es el autoconocimiento. Los griegos decían conócete a ti mismo y Daniel Goleman, que fue el padre de la inteligencia emocional, dijo el autoconocimiento es la primer competencia que tiene que tener una persona para ser un líder en la vida profesional y personal. Cuando yo empecé a estudiar liderazgo para darlo en clase, obviamente estudiaba hace muchos años liderazgo de jefes, de equipos, de directores. Cuando me pasó lo que pasó, empecé a buscar el liderazgo para mí misma, para liderarme a mí misma, para poder criar a Julieta sana mentalmente, que era mi deber como mamá, y para mantenerme entera. Y conociéndome a mí misma, sabía darme cuenta de lo que me hacía bien y lo que me hacía mal. Ser abogada ya no me hacía bien. Estar en una oficina pensando en problemas jurídicos no me hacía bien. Esto me hacía bien. La docencia me hacía bien. Era lo que me apasionaba y lo que me sanaba. Y empecé a encontrar el camino propio de la sanación. Y dejar el legado de Josefina. Sin duda, llevar el legado de Josefina a mi lado es lo que me hace sentir esa fuerza. Pero realmente, cuando uno dice esas cinco herramientas son un conjunto. pero la primera es conocerte a vos mismo. Y es la que después te da el paso a las siguientes. Entonces, ahí empieza el camino nuestro de transitar. Esto lo estoy enfocando bien. Bueno. Socorro, ese o ese. Dale, buenísimo. Bueno, entonces, esas cinco competencias las empezamos a trabajar. con un equipo docente y empezamos a ver que lo que los equipos de salud necesitaban era eso. Conocerse a uno mismo, conocer sus debilidades y sus fortalezas. Saber decir ustedes. Saber pedir ayuda. ¿Cuándo necesito ayuda? Para poder trabajar en equipo y que es la clave en un equipo de salud, es fundamental saber cuáles son mis debilidades. Genial. Muchísimas gracias. Saber cuáles son mis debilidades, reconocerlas y poder seguir adelante y pedir ayuda en aquellas que no tengo. Como hice yo recién que yo les dije que la tecnología era mi debilidad. Humanización en salud requiere líderes. Líderes, como les decía. Líderes de equipo, líderes profesionales, pero líderes personales. Sepan liderarse ustedes primeramente. Sepan encontrarse a sí mismos. Sepan lo que les hace bien y lo que les hace mal. Generar cambios en los comportamientos, eso es lo que van a trabajar ustedes. Ustedes, todo este equipo que está acá y el auditorio que nos está escuchando por Zoom, está permanentemente liderando. Es imposible en salud trabajar solos. Es imposible. La individualidad en la salud no cabe. Si no saben trabajar en equipos, están en el horno. Porque saber pedir ayuda y estar orgulloso de lo que logra el equipo es fundamental. promoviendo el bienestar integral a partir del trato humanizado. Implica habilidades de comunicación, de resolución de conflictos, todas estas habilidades que yo venía enseñándole a futuros abogados. Decía, no las encontré en el sistema de salud. Por lo menos en su mayoría. No generalizo, porque después voy a tener ejemplos también de los buenos, de las lindas experiencias que tuve y de cómo me encontré con gente que sí supo todo esto. Supo comunicar, supo acompañar, supo tocarme el hombro cuando lo necesité. Y eso es lo que uno necesita. En España dicen mucho no te podremos curar, pero sí te vamos a cuidar. Y realmente es lo que necesita un paciente. Y realmente, miren que así como se me grabó a fuego esa frase tan fea de que la disfrutara estas navidades, también se me grabaron a fuego experiencias muy lindas, muy humanas, que se las voy a transmitir también para que se queden con ellas. Asumir la humanización en la salud es parte de un proyecto de vida. Fue parte de mi proyecto de vida y es parte del proyecto de vida de ustedes. Ustedes tienen por delante, van a liderar un equipo de salud de un hospital que requiere mucho de todo esto. Se van a enfrentar a situaciones difíciles. Miren, en una charla que me pidieron una vez que ve un grupo que se llama La Red, que integramos con muchos médicos de América Latina, me acuerdo que una de las charlas de una de las doctoras decía tratar con pacientes difíciles. Y yo dije, empezamos mal, porque si ese es el prejuicio de que el paciente es difícil, entonces está, ya nos estigmatizan porque si estamos mal es porque somos pacientes difíciles. Y sí, y somos pacientes difíciles, porque es lo que yo siempre digo, ustedes pónganse siempre en el lugar del paciente. El que entra vulnerable a un hospital está más vulnerable que ustedes. Ustedes van a estar en el hospital del Cerro y piensen que todo el que va a entrar al hospital va a estar peor que ustedes. Eso seguro. Ustedes van a estar trabajando ahí y va a ser complicado y se van a encontrar con situaciones difíciles. Pero el paciente siempre va a estar peor. Siempre el paciente está en situación de vulnerabilidad. Y podrá ser más grave o menos grave, pero ese ya lleva esa connotación. Miren, les voy a contar una anécdota linda. El lunes me fui a hacer un chequeo general con un médico de medicina general. Sufro mucho de la columna y hace cinco años que vengo lidiando con el dolor. Entonces le hice caso a mi mamá y a mi marido y dije, bueno, voy a ir a cuidarme yo también. Entonces voy al médico, entro, medicina general, chequeo, saco, era el primero que me había, el lunes voy. Llego, el médico me toma la presión y me dice, 15-8. Yo dije, no, algo anda mal porque en los embarazos tuve 12-7, o sea que 15-8 estoy allá arriba y ni me enteré. No me dijo nada, se sentó, empieza a mirar la historia clínica y me dice, hace dos años que no te haces ni un análisis de sangre. Me dice, estás en el horno. Vas a cumplir 50 años y no tenés ni un análisis. Le digo, no, no, los ginecológicos quédense tranquilos que está al día. Acá está Rizel. Le digo, no, eso está todo al día. Bueno, sí, pero yo soy cardiólogo, me dice. Entonces, le digo, mire, doctor, ¿sabe una cosa? Perdí una hija de cáncer, la verdad, que no tengo ganas de venir al médico. Mientras no me duela algo, siguió en la computadora, de repente deja la computadora, me mira, se cruza de brazos, se tira para atrás y me empieza a preguntar. Me empieza a preguntar, me empieza a preguntar de mi vida, ¿qué haces? Me dice. Me dice, soy abogada. Me dice, estás mucho sentada. Le digo, sí, todo el día. Terminamos hablando de lo que estudiaban los hijos de él, de lo que se habían recibido los hijos de él, tuvimos como 20 minutos. Cuando yo me fui a sacar el coso de la presión, me dice, no, no te saques, no te saques. Seguimos charlando. Al rato me vuelve a tomar la presión y tenía 12-7. Me dice, ¿viste? Yo sabía que estaba nerviosa. Por eso esperé un rato. Y le dije, doctor, gracias por escuchar. Eso es lo que necesitan los pacientes. Me mandó 10.000 estudios, me mandó toda la sangre hoy por haber, no sé, me llegó el PDF, está todo bárbaro. Le digo, de la columna, estoy hecha pelota, pero la sangre está bárbara, así que puedo seguir tranquila. Y le dije, doctor, gracias por escuchar. Se tomó 20 minutos para escucharme a mí. Realmente, son las cosas que uno agradece. Y es eso, ¿no? Y es eso. Entonces, es cuidarte. Y te podrá curar o no te podrá curar, pero que te cuiden. Entonces, este camino de desarrollar estas herramientas, chan, chan, tiene, la medicina tiene una razón de ser y es el ser humano. Y cuando yo empecé a hablar de humanización, un doctor que me acompañó mucho, que después les voy a decir el nombre y las anécdotas, me dijo, ay, no, esto que usted está haciendo está fantástico, pero no hable de humanización. Porque a nosotros, los médicos, no nos gusta que nos vengan a decir que vienen a humanizar el sistema. El sistema es humano, ya es humano porque tratamos con seres humanos. Le digo, bueno, sí, doctor, pero mire que en el mundo se habla de esto y por algo es. Hoy hablamos y me dice, y eso viene llamar la humanización. De ahí la necesidad de analizar la naturaleza y el comportamiento del ser humano. Y de eso me dedico yo hace 20 años, analizar el comportamiento del ser humano. Y eso es lo que quiero que ustedes empiecen a reflexionar. Lo que decía el doctor, ¿cómo hace? Les armó este ciclo de charlas. En lo técnico, que como médicos, enfermeros y personal sanitario necesitan sí o sí, porque se van a enfrentar. Pero en esto, en estas herramientas que se le llaman blandas, transversales, humanas, lo que sea, pero que las necesitan para otra cosa. Las necesitan para eso, para sentarse un rato y charlar con el paciente, entender su comportamiento, entender por qué yo tenía la presión disparada y que no tenía que ver con mi salud, sino con un momento de que capaz que estaba nerviosa. Entonces, eso es lo que a veces la medicina fue perdiendo. por centrarse tanto en lo técnico, en las placas, en las resonancias, en los resultados, en mirar placas en vez de, en mirar computadoras en vez de mirarlo al paciente. Este doctor dejó la computadora y se dispuso en una posición a escucharme a mí. Y ahí llegamos a encontrar que la inteligencia emocional, como yo les decía, fue nuestra aliada. Cuando me preguntan eso, ¿cómo haces para estar en pie? Y bueno, tuve herramientas que me ayudaron a ser resiliente, tuve herramientas que me ayudaron a estar de pie. Aprendí a conocerme a mí misma, a controlar mis emociones, a motivarme día a día, a ser empático, a pedir que sean empáticos conmigo y a relacionarme con la gente de esta manera, con una sonrisa y no con una mala cara. Eso es lo que necesita un paciente. Y en la última diapos lo van a ver. Entonces, estas cinco competencias que Goleman llamó la clave de un buen líder, la clave de un buen jefe, la clave del éxito profesional, son la clave del éxito personal. Son la clave de lo que a ustedes les va a ayudar a tener salud mental permanentemente, a pesar de las adversidades que tengan que lidiar día a día en el trabajo, en las guardias, en lo que se enfrenten, en lo que reciban, en la puerta, en la puerta de emergencia, en donde estén, en tener que darle una mala noticia a un paciente o a un familiar. Pero si ustedes desarrollan y entrenan esto, que es como un deporte y que como dicen los autores modernos del liderazgo, no se nace con esto, no se nace. Se aprende y se entrena y se desarrolla y eso es lo que te da la fortaleza personal para seguir adelante. No solo el éxito profesional. No queremos solo el éxito profesional. Obviamente acá sí, porque estamos hablando del trabajo y lo que queremos es el éxito profesional. Pero antes que nada, lo que se busca como persona es el éxito personal. Para que una persona vaya contenta a trabajar, tiene que estar contenta, tiene que pasar bien. Entonces, obviamente, los líderes de equipos que van a buscar climas laborales lindos, que su equipo esté contento, que su equipo esté motivado, y hace 50 años que el liderazgo se viene diciendo que los equipos rindan alto, produzcan, que es lo que buscan todos los empresarios, alto rendimiento, alta productividad. Ese es el resultado final de un empresario. Pero está comprobado que para que te den eso los trabajadores tienen que estar contentos. Si no están contentos, no te van a dar nunca eso. Y en el equipo de salud más. Yo lo comprobé en carne propia. Cuando los equipos de salud me trataron mal, es porque ellos eran maltratados. El jefe es la clave. Goleman lo dice, el jefe de mal humor irradia mal humor en cascada. Y el jefe de buen humor genera buen clima laboral. Y eso es así. Y cuando yo en la financiera me empecé a dar cuenta a mí misma que mi mal humor era insostenible y que mi cara era, ponía mal a cualquiera, me di cuenta de que ese ya no era mi lugar. No podía trabajar encerrada 8 horas en un despacho sin querer que la gente ni siquiera me viniera a saludar. Eso a mí no me hacía bien. Tenía que encontrar qué es lo que me hacía bien. Y estudiar esto, profundizar esto y hablar de esto y compartirlo con los equipos de salud era lo que a mí me hacía bien. Y lo que yo quería era eso entonces. No era una crítica por la crítica en sí. No era criticar al sistema y decirle señores no nos traten mal. Porque podría haber salido a decir si nos trataron horrible. Pero desde ese lugar, desde el despecho que yo tenía no conseguía nada. Consigo una coraza del otro lado que se pone a la defensiva. Y yo no quiero eso. Yo lo que quiero es compartir lo que entiendo que le hizo bien a mis estudiantes y que hasta el día de hoy siguen eligiendo mi materia que es opcional hace 20 años y los alumnos vienen todos los años y me dicen no, yo vine porque un compañero el año pasado me la recomendó. Y dije bueno, debe estar buena entonces. Yo la elegí hace 20 años al azar y era la opcional que tenía en la facultad de Derecho y no sabía ni lo que era porque a un abogado que le hablen de gestión empresarial era como que sapo de otro pos. Era como que un monopolio de la administración de empresas, abogados estudiando gestión empresarial y hoy al día de hoy le digo a mis alumnos muchachos la abogacía no me dio herramientas para liderar equipos la abogacía no me dio herramientas para gestionar la abogacía no me dio herramientas para hacer juicios nada más pero la transacción la negociación la empatía poner tener lugar del otro ganar ganar me lo dio esta materia y esta materia fue la que me ayudó a salir adelante y a encontrar este camino de la inteligencia emocional. ¿Qué es el autoconocimiento? Es la capacidad de reconocer nuestras emociones lo que les decía hoy conocernos a nosotros mismos es el primer paso para gestionar correctamente nuestras emociones es un proceso que dura toda la vida conocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas esto de que dura toda la vida Goleman lo empezó a estudiar en niños los primeros experimentos de inteligencia emocional se hicieron en niños en guarderías desarrollar en los niños la inteligencia emocional y empezar a en vez de medir el coeficiente intelectual empezar a medir la inteligencia emocional y ver que la gente que seguía el éxito era porque desarrollaba estas competencias y gente que había sido muy buena estudiante y tenía excelentes calificaciones el sobresaliente durante primaria y secundaria llegaba a la vida laboral y fracasaba ¿y por qué fracasaba? porque no desarrollaba esto con sus equipos no desarrollaba la inteligencia emocional entonces vuelvo a decirles yo la encontré en lo personal la desarrollo en lo personal para estar bien conmigo misma para estar sana mentalmente para conocer lo que me hace bien y lo que me hace mal estos días me toca tener con mi hija las charlas de decidir su futura carrera tiene 18 años y está en la disyuntiva de qué voy a hacer y qué voy a estudiar y qué facultad voy a hacer y lo primero que le dije mirá Juli qué es lo que me hizo a mí bien el conocerme a mí misma vos haces lo mismo conocete a vos misma y si empezás una carrera y no te gusta y el año que viene y la cursas un año y te das cuenta que no te gusta y dejala y hace otra hace lo que te guste busca lo que te guste no hagas una carrera que no te guste porque eso no te va a hacer feliz no te va a hacer feliz lo único que te hace feliz en la vida y que te permite automotivarte que es la tercera competencia es hacer lo que te gusta conociéndote a vos mismo eso bueno acá tienen imágenes y fotos de lo que es autoconocernos conocer nuestro corazón y nuestra cabeza el autocontrol es la segunda es la capacidad de manejar y gestionar nuestras emociones de manera adecuada transformando lo negativo en positivo bueno ya les hablé una hora de lo que es transformar lo negativo en positivo así que no lo voy a repetir eso es un concepto un equilibrio anímico es la capacidad de controlar el mal humor dice Goleman les repito un jefe de mal humor irradia mal humor y un jefe de buen humor trabaja en un clima laboral contento y créannos digo acá hay muchos jefes debe haber muchos jefes liderar equipos tengo a Rizel tengo al doctor Ayes Tarán liderar equipos no es fácil y vaya si tenemos ganas de tener mal humor y hay que poner límites como nos dicen a los padres hay que poner límites y hay que poner límites y hay veces que no se puede ser blando pero se puede ser con inteligencia emocional se puede ser con empatía se puede mostrar la autoridad sin tener que hablar mal sin perder el control sin pegar un grito sin dar un portazo todas esas herramientas son las que nos ayudan a esto a poder liderar equipos con firmeza con equilibrio pero poniéndote en el lugar del otro perdiendo el control un jefe no puede perder el control el ejemplo que yo les daba hoy de la enfermera que le dijo a Josefina bajame los decibeles porque así no puedo trabajar gracias a Dios yo sin darme cuenta porque es lo que le digo estas herramientas como se entrenan como si fueran un deporte llegan momentos de la vida que las haces naturalmente no pensás que te estás autocontrolando lo haces porque te sale a mi que me salió en ese momento darle la mano a Jose acariciarla y decirle tranqui mi amor mamá está contigo esto va a pasar mirá para el otro lado y es un pinchacito y ya nos vamos a la habitación y fui tranquilizándola ese autocontrol es el que tienen que tener ustedes ese autocontrol ese hay que tener y hay que desarrollarlo día a día y es el que les va a permitir manejar situaciones manejar esos pacientes difíciles a los que se van a enfrentar porque situaciones caóticas de pérdida del control si hay lugar donde puede pasar y te exponés a que pasen es en un hospital o sea la pérdida del control está a la hora del día ahora cuantas más personas controlen más fácil va a ser llevar adelante y ahí tienen ejemplos de un niño ya enseñándoles desde chico a controlarse y en esta lamentablemente no podemos ver pero está ustedes después van a ver porque yo les dejé la presentación es la misma persona con una cara de mal humor y con una cara con una sonrisa como cambia en un trabajo el ambiente laboral con las dos manifestaciones la tercera competencia es la capacidad de motivarnos a nosotros mismos y siempre se lo digo a los alumnos uno tiende en una empresa en un trabajo en un equipo a decir ay mi jefe no me motiva la organización no me motiva acá no me motiva yo no estoy motivado no vengo motivado a trabajar porque la organización tiene la culpa porque no me motiva no la inteligencia emocional permite que nosotros nos motivemos a nosotros mismos no esperemos que otros nos motiven busquemos cosas día a día para motivarnos nosotros yo en mi profesión día a día estuve buscando y siempre y me levantaba y por qué me gustaba la abogacía y no la escribanía y porque me parecía mucho más entretenida porque la abogacía todos los días te daba algo diferente y después encontré y encontré cosas y el día que se me murió una hija digo perdí el motor de mi vida como yo lo decía y Rizel que me conoce Rizel es la mamá de una amiga Josefina y vivió conmigo acompañándome todo el proceso y realmente se me fue la mitad de mi vida es así y sin embargo encontré cosas encontré esto como decía mi marido el día que llegué contenta de que me habían echado de la financiera yo saltaba en una pata y él me decía vos estás loca te echaron de el trabajo de un cargo de director de jurídica querés crear una fundación y se nota ya está no me importa esto a mí me hace bien y es así entonces encontrar lo que te hace bien es motivarte a vos mismo encontrar cosas y bueno sí llevar esta bandera de la humanización y convertirme en un activista me hizo bien y como decía Henderson llegué a ser la directora del sistema de cuidados y llegué a ser la directora del sistema de cuidados por llevar esta bandera de la humanización porque en el 2018 le estoy golpeando las puertas a todo el sistema no me quedó político que no le golpeé las puertas créanme no me quedó títere con cabeza a todo el mundo le golpeé las puertas y a todo el mundo les dije los niños en este país no pueden pedir un cuaderno de quejas cuando están internados y el actual ministro de desarrollo fue el único que me escuchó cuando era legislador y me dijo todo lo que hagas en tu fundación para humanizar la salud quiero que me tengas al tanto y así hice lo fui teniendo al tanto de cada proyecto de la materia que creamos en la facultad de las capacitaciones que daba de que hoy estoy acá está al tanto porque todo lo que hago se lo digo y del proyecto Sanamos Aprendiendo que llevamos en el Pereira Rosel y que hoy el doctor Allestarán me está colaborando en impulsarlo hace dos años que hacemos que los niños del hospital Pereira Rosel puedan seguir estudiando su escuela con un equipo multidisciplinario que tiene una sala en el hospital Pereira Rosel porque los niños no estudiaban y esa era otra realidad que el sistema no la había visto y lamento pero me lo decía el ministro de salud pública que el ministro de educación y cultura no puede ser el presidente de ANEM me decía hace 40 años que los niños no estudian y necesitamos que una mamá no lo venga a decir en la cara y sí y sí es así señores esto es humanización piensen en los pacientes que necesita José Fina decía no me traigan más payasos no me traigan más mandalas no me traigan más artesanía yo quiero hacer ejercicio de matemática quiero hacer ejercicio de matemática y la única persona que pensó en que ella no quería ni payasos ni mandalas y lo único que quería era hacer ejercicio de matemática fue su papá fue el primero porque yo dije que estudie que no estudie que me importa a mí que le salven la vida la verdad que si estudia o no estudia la verdad que no me importa y su papá dijo de ninguna manera José no puede estar todo el día preguntando qué quimio me toca hoy José tiene que estudiar José tiene que seguir pensando que tiene metas y además de su papá la directora del colegio donde iba la directora del Anglo School que es hoy un colegio que nos apoya con el programa Sanamos Aprendiendo dijo Josefina de ninguna manera puede quedar repetidora el día que le gane al cáncer Josefina tiene que venir y tiene que estudiar y cuando pueda venir a la escuela va a venir a la escuela con sus compañeros y cuando no pueda van a ir las maestras a su casa y cuando esté en el sirio libanés le vamos a mandar los deberes y que los haga en el sirio libanés y el sirio libanés me imprimía los deberes y se los traía a la habitación y ella pasó de cuarto a quinto y de quinto a sexto eso es humanizar la salud eso es pensar en los pacientes y el día que como legislador dejó de ser legislador y pasó a ser ministro de desarrollo social me llamó y me dijo todo bien con la fundación pero quiero que vengas a humanizar el sistema de cuidados entonces eso es lo que a mí me da motor en la vida pensar en eso ponerme en el lugar de otras mamás de otras mamás porque hoy que estoy al lado del Estado recibo otras mamás que me reclaman que le falta esto que le falta un asistente personal que le falta lo otro que el Estado no le da esto y eso es humanizar es ponerme en el lugar y si puedo encontrar la solución la puedo y si no 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 siempre uno tiene las soluciones eso es verdad no todo está en nuestras manos eso me motiva eso me motiva día a día y las últimas dos competencias son la empatía y el relacionamiento interpersonal que les vamos a mandar las diapos yo ya no sé ni a qué hora estoy me pasé hace rato que me pasé yo le dije al doctor Henderson mire que yo empiezo a hablar y ya me olvido es la habilidad de una persona de ponerse en el lugar del otro y de comprender las emociones saber ponerse en el lugar del otro pero no llevarse el dolor no llevárselo consigo sino escuchar ponerse en el lugar del otro sin trasladar el dolor a uno mismo y ahí siempre muestro el dar la mano el tocar el hombro como me dijo la doctora es grave es muy grave pero vamos a hacer todo lo posible por salvarla y se sentó a mi lado salió del escritorio que nos separaba y me dio la mano y el buen relacionamiento interpersonal de lo cual la clave es la comunicación los equipos de salud necesitan buena comunicación necesitan una comunicación asertiva pero necesitan una comunicación empática también esas caras son los equipos de salud que queremos y lamentablemente no puedo minimizar pero en esa foto que ustedes la van a tener está Josefina con todo el equipo de salud del sirio libanés y en su instagram un día escribió una frase que yo no la había descubierto la descubrió su hermana que adelante de esa foto había puesto todos los doctores te pueden curar pero ellos no solo te curan te hacen feliz ese era el equipo que atendía Josefina y su psicóloga muchísimas gracias y su psicóloga me decía Josefina cuando va a Brasil se siente como si fuera Disney y sin embargo acá me pedía llorando mamita no me lleves al hospital pidió un cuerno de quejas eso es lo que no podemos permitir tenemos que conseguir que el paciente tenga una sonrisa a pesar de todo a pesar de lo que sufre un paciente oncológico puede reírse y eso es lo que tenemos que hacer y ustedes como equipos de salud son los que lo van a lograr con el baleado con el traumatizado con la mamá del baleado nosotros en el Sanamos Aprendiendo hicimos un video que el doctor nos ayudó que lo hicimos con testimonios porque no queríamos mostrar lo que hacían nuestros equipos queríamos mostrar el testimonio de las familias que reciben el apoyo hicimos el testimonio con un nene que obviamente su mamá también y su mamá lo autorizó porque no hacemos nada sin que la familia lo autorice que tuvo un accidente de ómnibus lo atropelló un ómnibus y estuvo en CTI y después pasó a sala y si lo escucharan a él Santi se llama lo que fue para él poder estudiar mientras estuvo internado y la sonrisa que tiene y me cuenta el equipo que los chiquilines traen amigos los chiquilines internados traen al de la habitación al de la cama de al lado él también quiere estudiar y le dicen al equipo bueno, él es mi amigo pero él también quiere estudiar y bueno, ahí tienen que evaluar todo el equipo del Pereira con el equipo nuestro si el nene está en condiciones debe aplicar al programa pero bueno eso es lo que queremos que el paciente lo pase lo mejor posible y como dice el concepto de humanización en Estados Unidos dicen queremos que el niño deje de ser paciente y siga siendo niño y eso es lo que necesitamos y necesitamos sonrisas y se puede Josefina lo tuvo ese es el médico que le salvó la vida en Brasil que la vino a ver a Uruguay y que siempre logró sacarle una sonrisa rompía todos los protocolos se sentaba arriba a la cama de Josefina Josefina le llevó a pedir en San Pablo que se la llevara a la casa de él ¿saben la desesperación que tenía de que no podía volver a su país? le decía doctor, dejame salir de acá hace dos meses que estoy encerrada en esta habitación no te puedo dejar ir a tu país te tengo que controlar me llevas a tu casa le llevó a decir yo no sabía donde meterme y vino a verla a Uruguay entonces no pretendemos que el médico se traslade de un país al otro para ver al paciente con que nos saque una sonrisa adentro del hospital ya nos alcanza muchísimas gracias